Afortunadamente el 4 de mayo vamos a las urnas, porque aquí hay que decir también que lo primero que intentaron tanto Ciudadanos como la izquierda fue secuestrar la voz de los madrileños a través de la Asamblea de Madrid, haciendo un uso partidista de la Asamblea de Madrid. Afortunadamente la justicia ha dado la razón al Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, nosotros actuamos siempre conforme a derecho y el 4 de mayo vamos a las urnas. Y efectivamente vamos a las urnas contraponiendo dos modelos, los modelos de éxito del Partido Popular que permitieron a la Comunidad de Madrid, que hace 25 años no era el motor económico y social de España, ni muchísimo menos, y hoy en día lo es, y permitieron precisamente esa prosperidad, esa libertad que los madrileños disfrutan hoy en día, esa libertad de libre elección de médico, la mejor sanidad de España, la libertad educativa, en fin, toda una serie de libertades, supresión de impuestos de sucesiones, donaciones, patrimonio, bajadas de impuestos, las políticas que han hecho a Madrid próspero, algo que además se ha visualizado muchísimo ahora durante la pandemia, donde Madrid ha seguido aplicando precisamente ese modelo de prosperidad, pese a que estábamos en la pandemia y teniendo muy en cuenta que lo prioritario era la vida, la vida y la salud de los madrileños. Por eso Madrid ha caído económicamente mucho menos que otras comunidades, donde se aplica el modelo que precisamente Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, en este caso el señor Gabilondo, quieren imponer Madrid, las subidas de impuestos, la ley CELA, el que se acabó la libre elección de médico, todo esto lo han llevado en sus programas electorales, y yo creo que los madrileños es que lo tienen muy claro, el 4 de mayo, comunismo, libertad. Sotillo, señor Estado.